Son más de 4.000 árboles los que fueron donados por el Ministerio de Medio Ambiente como parte de una campaña de reforestación, la cual tiene como objetivo proteger a los pulmones de la tierra. Un proyecto al que se ha sumado el Complejo Educativo Nueva Guayapa de Aguachapán. Gracias a Dios los señores del medio ambiente nos tomaron en cuenta nosotros como institución para que les apoyáramos, para ser los recepcionistas de los árboles. El mensaje de esta iniciativa se hizo escuchar por las principales calles de esta comunidad del municipio de Jujutla. Mediante esta campaña se busca crear conciencia entre la población sobre la importancia de cuidar los árboles. Vienen generaciones tras nosotros, entonces es importante para el futuro. Para este padre de familia también es importante inculcar en su pequeño el amor por la madre tierra. Lo he venido a apoyar a él para que él sepa que un árbol es vida. Los árboles frutales y forestales serán sembrados en diferentes puntos del municipio con el fin de mejorar las condiciones del medio ambiente de esta zona. Este es un informe especial de Canal 16 en Aguachapán. Bayron Martínez, Cadena Megavisión.